Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos. Vamos a hablar de la boda de Kiko Hernández. ¡No! ¡Es muy aburrido! Vale. Hay algunas reacciones contrarias, pero hay que dejar siempre, con libertad de expresión, que la gente se exprese. A nosotros, la verdad es que no nos molesta. ¡Cállate ya, hombre! No, ya está, es broma. Va, Kiko Hernández. Sí, hay que hablar de Kiko Hernández porque, bueno, se casaron. Yo no sé, yo tengo algo de déjà vu, como se pronuncie, porque ya no sé cuántas veces se han casado. Kiko Hernández y Fran Antón. ¿Podemos poner foto, por favor, de Kiko Hernández y Fran Antón para contextualizar la información? A ver si la realización es más rápida, a pesar de hacerlo yo todo. Va, venga, ahí tenéis. El de la izquierda es Fran Antón. El de la derecha, Kiko Hernández. El colaborador televisivo, uno de los puntales de Sálvame, se casaron ayer en una ceremonia civil, a pesar de que ya sabéis que había una... Se había producido una ceremonia antes, el mes de junio, en esa sala Las Vegas de Madrid, o Bingo Las Vegas de Madrid, donde supuestamente algunos aseguran todavía, hay unas informaciones que asegurarían que se casaron oficialmente allí, aunque él, luego lo jugó un poquito al... Cuando digo él, digo Kiko Hernández, jugó un poquito a la rata y el gato, el gato y al ratón, que si no, que si ahora sí que me voy a casar de verdad contigo porque quiero en ese momento, ¿no? Que vamos a repasar del pasado, no sé si fue 13 de junio, sí, 13 de junio de 2023. En fin, que si sí, que si no, que si sí, que si no, que si me caso, que si no me caso, que si es una promoción de la obra de teatro que precisamente, ¡oh, sorpresa! Habla de relaciones matrimoniales. Bueno, en fin. Sea como sea, vamos a cerrar ya el ciclo. Esta es la buena noticia, vamos a cerrar ya el ciclo porque haya sido la primera, haya sido la segunda o haya sido la tercera, ya están casados, ¿vale? Fran Antón y Kiko Hernández ya están casados. Digo tres porque se especula que se habrían producido hasta tres celebraciones. Lo han hecho en la tierra natal de Fran Antón, Melilla. De hecho, la ceremonia civil fue a primera hora de la mañana o por la mañana a mediodía en la consejería, no, en el Salón Dorado, en el Salón Dorado del Ayuntamiento de Melilla, lo de la Consejería de Cultura, os lo decía porque fue la consejera de Cultura, Fadela Mojartar, quien oficializó esta ceremonia civil que contó con 350 invitados. No solo la ceremonia civil, sino el convite y la posterior fiesta ambientada en Broadway, no, en los espectáculos, ya que ambos vienen del mundo del teatro, en el teatro, que se hizo en el hotel Melilla-Puerto. La noticia, a pesar de esas 350 personas invitadas, también viene dada por las ausencias, por las ausencias en esa ceremonia, en esa celebración especialmente del universo Sálvame, que son ausencias de peso y ausencias importantes. No sé si terminaría antes citando los que sí que acudieron y no los que no fueron. Los que acudieron, Kiko Matamoros, por cierto, sin su mujer Marta López Álamo, que creo que está en Milán, Lidia Lozano, Chelo García Cortés y Marta López. Los demás, creo que Víctor Sandoval tenía que acudir y perdió el avión y hasta donde yo sé, no más. No estuvo Jorge Javier Vázquez. No estuvieron, quizás se puede entender en ese sentido, ninguna de las dos campos, ni Terelu, ni Carmen Borrego, lo digo por el contexto que están pasando tras la muerte de su madre, de María Teresa Campos. No estuvo María Patiño, no estuvo Belén Esteban, que está en Estados Unidos. En fin. No, 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 no. 350 invitados, eso sí me dejo algunos, de los que no estuvieron. Hagan ustedes las cuentas. Hagan ustedes las cuentas, ¿vale? Entonces, la boda, la boda en sí, cuatro detalles que han trascendido de esa ceremonia. Uno de los momentos emotivos, dos momentos emotivos. Primero, ese homenaje que quiso hacerle Kiko Hernández a la fallecida Mila Ximénez, con unas velas encendidas que le rendían un homenaje. Ya sabéis que Kiko Hernández fue de los que lo pasó peor con la muerte de la periodista, de Mila Ximélez. Ese abrazo, ¿no?, que ha trascendido de Kiko Hernández con su abuelo de 93 años. Se fundieron en un abrazo largo, en un abrazo, como os podéis imaginar, pues, cargado de emocionalidad. Y, como regalo, las pulseras. Las pulseras. ¿Veis esta fotografía? Vamos a hacerlo bien. Esta fotografía que tienen aquí, que es de hace 13 semanas, está hecha ante lo que es su lema, el lema que tienen entre los dos, que es este. Bueno, no lo termináis de leer, ya os lo leo yo. Pero si volvieran a hacer puntos suspensivos, tú serías. ¿Vale? Es un lema bonito que tienen entre ellos dos, que siempre lo usan también en redes sociales, y quisieron inmortalizar también este lema en unas pulseras que les otorgaron, les regalaron a cada uno de los asistentes, ¿vale? Con este lema. Si volvieran a hacer, tú serías. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece bonito lo que estoy contando hasta el momento? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Os estoy dando detalles, ¿eh? De esta ceremonia que puso punto y final, pensamos, que puso punto y final a esas celebraciones de casados, después de dos años de relación, dos años de relación muy intermitente, especialmente por lo que respeta a su salto al plano mediático, Kiko Hernández siempre ha sido una persona muy, 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 muy hermética con sus relaciones y con su vida privada, empezaron a difundirse rumores de una posible relación entre él y Fran Antón, ambos se conocieron precisamente en el debut como actor en el teatro de Kiko Hernández, en esa obra que se llamaba Distinto, una obra que produjeron durante la pandemia, estrenaron después, a partir de ahí empezaron a trascender informaciones sobre su amistad especial, es verdad que se produce también el fallecimiento de Mila Ximénez, esto es un golpe para el colaborador televisivo, hay una tercera persona que intenta intoxicarse, según ha trascendido también esa relación, y hay un momento importante, hay una escapada en Nueva York, juntos ya en 2023, creo que es en marzo o mayo de 2023, de la prensa y el propio programa, es decir, Sálvame, para el que trabaja Kiko Hernández, se molestan con el colaborador porque empiezan a perseguirle y de alguna forma achacarle que todo aquello que había negado no era cierto, que les estaba mintiendo y que realmente sí que mantenía una relación con Fran Antón, y entonces llega ese 13 de junio de 2023, donde Kiko Hernández abre su corazón públicamente y en Sálvame toma la palabra para asegurar que Fran es el hombre de su vida, exactamente lo que dijo Subido, ¿sabéis el mítico pulpillo que tenían para contarnos varias exclusivas? Pues Kiko Hernández se subió a ese pulpillo y soltó la noticia, he encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me pueda ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo, esa persona se llama Fran Antón, y os podéis imaginar que tras esas palabras se despertó un júbilo en plató y el aplauso unánime también de sus compañeros. Estaba oficializando de esta forma su relación con Fran Antón, de hecho no descartan ellos que la familia crezca, más allá de esas dos hijas que tiene Kiko Hernández, así que veremos qué sucede en los próximos meses con esta pareja, con esta nueva pareja, Fran Antón, Kiko Hernández, Kiko Hernández, Fran Antón. A mí hay una cosa que ayer me deleitó y creo que hay que empezar ya a imponer en las ruedas de prensa, no en las ruedas de prensa, perdón, en los corrillos que se hace, los corrillos. Hola, ¿qué tal? Pues Marta López, Marta López, ¿qué, qué? Dinos algunas palabras. Ahí lo veis, mira qué bonito este micro, ¿eh? Marta López, algunas palabras. Bien, me encanta que en esos corrillos improvisados se mezclen periodistas con ciudadanos. O sea, rollo, si hace falta hay que pagarles los bocadillos a esos ciudadanos porque le dan un salseo a todo ello, para los periodistas es una putada porque, claro, están esperando tener cortes limpios para pasar en televisión y se van colando los comentarios de la gente. Tengo dos ejemplos, tengo dos ejemplos que son maravilla pura, maravilla pura. Vean primero este ejemplo de Marta López. Atención, el trabajo de la prensa intentando entrevistar a Marta López. Está emocionado. De momento, aquí la han pillado, no hay nadie, pero atención porque el plano se va a ir llenando. La verdad que está súper contento y emocionado con todo lo que se está liando y con ganas de... Dice que nos lo vamos a pasar genial. Ayer estaba todo el día preparando... Van escuchando, van escuchando las voces de fondo. Sí. Oye, 400 invitados. Dice que es una boda súper divertida, que lo vamos a pasar genial y que... Y él se ha implicado muchísimo desde el primer momento. Está encargado de hacer todo y está muy contento. Van comentando las dos señoras, me encanta. Están comentando en directo el corrillo improvisado a Marta López y ellas van comentándolo. ¿Y con Fran has podido hablar? No, con Fran no suelo hablar normalmente. Me gustaría, pero no suelo hablar. ¿Crees que Kiko ahora es más libre que antes? Me encanta. Por supuesto. Kiko ahora es feliz y antes no. Titular, ¿eh? Lo importante. Eso es lo que más tiene... Ay, que sea muy feliz. De lo que más ganas tienes de... Me encanta, me encanta. Y las mujeres, ay, por favor, que sean muy felices. Fan, fan de estas ruedas de prensa. Hay más, ¿eh? Mira, miren este. Kiko Matamoros. Oye, Marta, ¿no te ha podido acompañar? Miren las mujeres ya detrás. Está trabajando, ¿no? Sí. Qué guapo herido. Oye, un 16 de septiembre tú también te casaste con Macoke. Esperemos que estaba ya mejor, ¿no? Quinto, dime algo, hombre. ¿Tienes algo? ¿Tienes ganas de boda? ¿Tienes ganas de la boda? Kiko Parzano. Miren, 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 miren. Están invadiendo el terreno de los periodistas. Me encanta. Y le van diciendo para mí eras el mejor colaborador de Sálvame. Para mí eres el mejor colaborador de Sálvame. Y están ahí todos agolpados detrás, claro que sí, opinando sobre lo que está diciendo Kiko Matamoros a los periodistas. Para mí eras el mejor de Sálvame. De verdad. De Sálvame, te lo juro. Mati también, ¿no? Que me ha sido una gracia demasiado. Kiko, ¿ha podido hablar con el otro Kiko en las últimas horas? ¿Está nervioso? Sí, lo he visto ayer. No, nervioso no está. ¿Nervioso no lo he visto? ¿Está nervioso, Kiko? ¿Está contento, ilusionado y pensando en que todo salga bien? Esto no. Seguro que va a ser. ¿Tú te has casado hace poco? ¿Le has dado algún consejo? Mamá, ¿qué sonas de la tele? Hay un momento, hay un momento en el que hay más ciudadanos que periodistas. Kiko Matamoros ya no sabe dónde mirar y la gente va haciendo los comentarios de las preguntas de los periodistas. Esto, esto lo tenemos que formalizar. Me encanta este género del corrillo con gente. Incluso gente que pueda increpar al periodista cuando haga una pregunta. No, hombre, no. ¿Pero cómo le preguntas esto, hombre? Y pueda incluso comodín. ¿Quiere el comodín del público? Quien sea el entrevistado en ese momento. Y que pueda cambiar su opinión por la de la señora del público. que sea feliz, que disfrute de su día y ya está. No hay más. Kiko, ¿y qué le ha regalado? ¿Dinerito? ¿Algo más material? Kiko está hasta las narices. ¿Algo más material que el dinerito? ¿A ti cómo te gusta tanto el arte? A lo mejor le ha regalado una ilustración, un cuadro, un algo. No, eso también le gusta a él y que luego haga lo que quiera con lo que le regalemos y ya está. ¿Y Frank, qué te ha dicho? Pues nada, que muchas gracias por estar aquí y me va a decir que le da un abrazo y le desgaste. Vamos a echar mucho de menos a Marta que te acompañe. Y él también. Sí, hoy y todos los días que llevo sin ella. Vamos a echar de menos las grandes ausencias, no, Belén Esteban, las campos. ¿Cómo está Kiko al respecto? Pues supongo que eso es lo que menos pesa hoy. Víctor Sandoval ha perdido el avión. Víctor Sandoval ha perdido el avión. Ahora no sé si logrará llegar, has podido hablar con él. No he hablado con él, me lo han contado, pero bueno, que ya vamos a hacer. Bueno, la foto, la foto y termina la rueda de prensa porque las señoras quieren una foto. Y luego tenemos otra versión de esto que es la versión Lidia Lozano. Que Lidia Lozano realmente no necesita prácticamente nada para montarse ella misma la fiesta. Van a ver porque también este momento es algo surrealista. Esto pasó también en Melilla con Lidia Lozano en este caso. Ah, dale. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Gracias! 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 Ojo todo el público detrás alucinando. ¡Gracias! Convertimos un plató de Sálvame en cualquier sitio, no pasa nada. ¡Ahí, dale, dale! ¡Ahí, ahora! ¡No, no, no, no! 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 ¡Vamos, Lidia! Esto, esto... Esto es universo... Esto es para recordaros el universo Sálvame por si alguien lo echaba de menos. Hay partes del universo Sálvame que, hombre, se echan un poquito... Algunas, ¿eh? Estas cositas así a mí que son así más blancas. Bueno... ¿Qué quieren que les diga? Lidia Lozano bailando el chuminero. Tampoco. Bueno, pues esto más o menos es lo que que ha dado de sí una de las bodas del siglo del siglo XXI, XXII, XXIII una de las bodas interplanetarias. Están ahora mismo todos los UFOs, todos los OVNIs parados en torno a la Tierra esperando que termine el enlace para poder seguir aterrizando en nuestro planeta y colarse en las vidas de los seres humanos para estudiarnos. A este concreto le van a tener que hacer un estudio aparte, ¿vale? En el caso de Kiko Hernández, por cierto, Marta Valverde, que era otra de las invitadas de la boda, también regaló a los presentes un número musical basado en Disney. y es que no podía ser de otra forma, ¿no? Cuando uno tiene la imagen de Kiko Hernández le vienen las películas de Disney, le vienen las películas de Disney, un ser de luz, un ser bondadoso, un ser humilde, vaya Disney, Disney, Disney total, venga, aún así, independientemente de lo profesional, yo soy una persona empática, ya lo saben, les deseo una larga vida en revistas y medios de comunicación y programas también, ¿sí? Kiko Hernández, Fran Antón, ¿qué les ha parecido amigos y amigas este enlace, este nuevo enlace que se produjo ayer en Melilla, primero en ese salón dorado del ayuntamiento, más tarde en el hotel Melilla Puerto, ¿hay algo que queréis destacar? ¿hay algo que os preocupa? ¿hay algo que no os deja dormir? podéis escribirme en la caja de comentarios, ya lo sabéis del vídeo, o enviarme una nota de voz al 671-63-8978, 671-63-8978, nota de voz de minuto, minuto y medio, si quieren opinar sobre este tema u otros, quizás me queréis ofrecer otros temas de los que os gustaría que habláramos, no sé, por ejemplo, la herencia, o no herencia de Gustavo, el chofer de María Teresa Campos y asesor personal de María Teresa Campos durante 34 años, señalan algunos medios de comunicación que podría haberse quedado a dos velas y sin herencia de María Teresa Campos, ahora viene la auténtica guerra Campos, yo, por respeto a María Teresa, ya lo sabéis, hice solo un vídeo previo y el vídeo homenaje cuando falleció, dejé por respeto el momento que creo que tiene que vivir la familia, seguro que ahora sí que vamos a tener que hablar de Campos porque como no puede ser de otra forma, seguro, seguro, seguro que se avecinan curvas. Gustavo, recordad que además está concursando en Gran Hermano VIP, Gran Hermano VIP. en fin, 671638978 número de teléfono también habilitado para aquellos que queráis hacer algún visum, contribuir así con la mejora de un canal que ha superado ya los 94.000 suscriptores, los 94.000 suscriptores, así que no hace falta, no hace falta que se lo recuerde más, suscríbanse que es gratis, esta familia está creciendo, agitamos, excitamos el algoritmo de YouTube, nos gusta entretener, nos gusta hacer compañía, nos gusta el salseo y el mereketengue, que es lo que hacemos hoy, y también nos gusta tratar otros temas, hacer entrevistas, charlas interesantes, un poquito de todo, ¿por qué? Porque no te aburras, porque la vida también puede ser divertida y tener muchos matices, y la podemos vivir juntos si queréis, solo tenéis que suscribiros, además cuando hagamos directos, para participar del directo, ya sabéis que tenéis que estar suscritos, eso que tenéis avanzado ya, gracias a todos los que os estáis suscribiendo en los últimos momentos, en las últimas horas, en los últimos días, un besito a toda la gente que me sigue desde España y un besito a toda la gente que me sigue desde fuera de España, espero que disfrutéis de este domingo, mañana acordaros que me voy de congreso, me voy de congreso aquí en Barcelona, para chequear cositas de YouTube, ya os contaré, ya os contaré, primero, o sea, de momento, besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos, chao. y y y y y y